Llegamos al podcast de esta semana con muchas ganas, como siempre. Gracias por estar ahí este ratito. Esperamos que disfrutases del anterior. Estuvimos hablando de la gratitud. No sé si lo has escuchado, pero te recomiendo que lo hagas porque fue súper interesante y sobre todo los ejercicios que nos mandaron Dafne y Adela, que yo lo he intentado hacer prometido, prometido. El del bote ya ha empezado a meter esos buenos momentos para acordarme este fin de año. Así que si te acabas de empezar con nosotros, de escucharnos, te doy la bienvenida a este espacio. Practica la Psicología Positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad con Dafne Cataluña, Adela Lasierra y Eva Rodríguez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es Yo soy Eva Rodríguez y como cada semana me encuentro acompañada de dos grandes mujeres y expertas en Psicología Positiva. En este caso son Dafne Cataluña. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, como siempre, de estar aquí con vosotras. Y Adela Lasierra, que ya nos acompaña en unos cuantos podcasts y estamos encantadas de estar con ella. Es un gusto. Hola Dafne, hola Eva. En el anterior hablábamos de la gratitud, como estábamos diciendo y anticipábamos que hoy íbamos a hablar sobre el perdón, que yo no sé qué nos espera, pero hemos titulado este podcast Perdono pero no olvido. Yo no sé si tú te sientes identificado o no, o sabes de alguien por ahí, como hablábamos antes, que sabemos que siempre tenemos a alguien que parece como que se le queda todo en la mente y se acuerda de esas cosas que nosotros muchas veces hemos pasado por alto. Entonces empezamos y os planteo una pregunta. ¿Por qué nos resulta tan difícil perdonar a las personas, sobre todo algunas, y en ocasiones a lo mejor más puntuales? Fijaros, entenderíamos el perdón desde la psicología positiva como la remisión de una falta, es decir, el dejar atrás emociones negativas que hemos asociado a una vivencia. Esto no quiere decir que nos vaya a volver a pasar, sino que dejamos atrás esas emociones y por tanto dejamos de estar unidos emocionalmente a esa vivencia, a ese suceso. Esto quiere decir que cuando hacemos justo lo contrario a perdonar, lo que significa acumular rencor, mantenemos un vínculo emocional con la persona o con la falta. Y esto es dar demasiado poder emocional a esa persona o a esa vivencia. Por tanto, es fundamental entender que el rencor nos ata emocionalmente. Por tanto, con otras palabras, perdonar sería liberar a la otra persona, pero también liberarnos. Cuando, como comentaba Seban, nos cuesta perdonar, es muchas veces porque afianza nuestra identidad. Porque en lenguaje coloquial oímos frases como es que a esta persona si se la haces, se la pagas. Yo es que soy una persona que no olvido. Es decir, afianza una identidad de es que a mí no hay nadie que me toree o que soy una persona muy rígida, que tengo líneas rojas que las personas no pueden rebasar. Así que muchas veces afianza una identidad que realmente nos mantiene atados emocionalmente a aquello que ocurrió. Para mí tiene también un poco el perdón, no sé si lo ves igual, Adela, mucha relación cuando nos cuesta llegar a él con dos aspectos fundamentalmente. Uno tiene que ver con la protección y otro tiene que ver con la justicia. Me explico. En el caso de la protección, en muchas ocasiones, este perdono, pero no olvido, es justamente eso, una forma de tener una capa que haga que no permeabilicen ciertas emociones en mí. ¿Qué suele suceder? Pues que yo, como mecanismo de defensa, cuando algo muy fuerte me ocurre, algo que me ha hecho mucho daño y que a nivel emocional tengo ahí, lo que hago es que lo primero, mi cerebro lo memoriza. De hecho, hay ciertas sustancias, hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, la serotonina, cuando se libera, y el cortisol, muchas veces hacen que ese recuerdo esté más permanente en nuestra memoria, dure más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar que eso vuelva a suceder. Para eso quiero tenerlo en mi memoria. Y luego hay otro paso que suele suceder en la protección. Además de memorizar, lo que hago es activar una emoción. En este caso, habitualmente, el enfado o la rabia. Y esta emoción es tremendamente saludable. No la podemos rechazar. Esta nos protege muchísimo. Es la que de verdad nos va a permitir a la otra persona o a esa situación ponerle un stop para que no continúe. ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde la psicología positiva en este trabajo del perdón? Pues puedo plantearme si quiero hacer algo que me permita transformar esa emoción en otra cosa para que no esté tan intensa ni tanto tiempo conmigo. Eso es lo que sí que tengo en mi poder de acción. Ahí estaríamos hablando del perdón, del no perdón como protección. Y luego hay otra fortaleza que se vincula muchas veces, que es la equidad o la justicia. Y aquí es un poquito más complicado. Cuando alguien, además del perdón bajito, tiene la justicia alta, que es una combinación que a veces es frecuente, lo que sucede ahí es que, claro, el pensamiento que suele tener este tipo de personas es yo busco la equidad en mis relaciones, en todo lo que pueda, y en el daño también. ¿De qué forma? Con la venganza. Sé que esta palabra es muy fuerte, suena muy fuerte, pero la venganza al final es encontrar ese equilibrio dándole al otro algo similar de lo que yo he recibido. Y tenemos dos formas de hacerlo, o bien rechazo a la otra persona o bien le agredo, ya sea una agresión más directa o más indirecta. Yo aquí recuerdo el caso de una mujer que en una relación que se rompió y que fue bastante complicada por temas también de bienes, inmuebles, etcétera, etcétera, y porque tenían familia, tenían dos hijos a su cargo. Recuerdo que ella, cuando vino a hablar conmigo, me contaba que ella todo el rato con sus amistades, con sus familiares, estaba hablando mal de su expareja, como que era un tema muy recurrente. Tenía que poner como esta metáfora del gancho, le expongo ante todos para que todos los demás vean lo malo que es confirmar mi creencia, sentirme arropada, ahí estarían los beneficios secundarios de los que hablábamos en el podcast anterior, Adela, y luego también equilibrio y la justicia. Es decir, tú me has hecho daño, pero yo también te lo hago a ti, aunque no lo solemos ver así. Pero es como, jo, tú también recibes lo tuyo igual que yo he recibido lo mío. ¿De qué se dio cuenta esta persona en ese momento? Claro, cuando tú estás en esa vorágine, en esa rueda, es una forma de liberarte, porque lo tienes en tu interior y es una forma de sacarlo, y lo sacas con tu entorno más cercano. Pero claro, cuando ella se dio cuenta del tiempo que dedicaba a esas conversaciones, que al final quedaba con sus amigas, y todo el rato que ella estaba hablando, pues se estaba poniendo de vuelta y media a su expareja, y las emociones que eso provocaban en ella, se dio cuenta de que al final su intención era dañarle a él, pero al final quien se estaba dañando era a sí misma. Y esto ocurre mucho cuando el perdón no se produce. Buscamos ese equilibrio, pero al final los perjudicados somos nosotros. Los budistas hablan de que es como sujetar una brasa, el no perdonar, el acumular rencor. Es como sujetar una brasa en la mano y esperar que se queme la persona que tienes enfrente. Realmente, quien te estás quemando eres tú. Esa es. Una buena visualización, nunca lo hubiera imaginado así. Pero entonces, ¿es siempre bueno perdonar? ¿Hay ocasiones en las que no sea bueno? Es siempre recomendable perdonar, porque es un acto de autocuidado hacia nosotros, porque es liberarnos emocionalmente de una vivencia que nos mantenía atados. Y también exige un crecimiento, una flexibilización emocional. Fijaros que las personas tenemos oportunidades a lo largo de nuestra vida de crecer y de flexibilizarnos, de volvernos más flexibles. Y cuando perdonamos nos estamos volviendo más flexibles porque estamos renunciando a dos ilusiones, a dos falacias de justicia, que nombrabas antes Dafne primera, que la vida sea justa. Que si, en el ejemplo al que referías, si yo me porto bien con mi pareja, mi pareja también se va a portar bien conmigo. Y segundo, que si trato a una persona con consideración, esa persona también me va a tratar con consideración. El tener esos deberías nos hace personas rígidas. Y lo que ocurre con una mente rígida es como nos ocurre con el cuerpo. Un cuerpo flexible es más cómodo para vivir. Una mente flexible es más cómoda para vivir. Así que el perdón es un indicador de crecimiento. También lo sería, haciendo referencia a los síntomas que tú decías antes Dafne, la duración del malestar y la intensidad. Si cada vez nos dura menos o es menos intenso, nos ayuda a ver que estamos creciendo. Pero efectivamente, el sentir enfado es una emoción adaptativa porque nos ayuda a poner límites, fijaros, en cambios que hayáis dado en vuestra vida, en giros personales o giros profesionales. Muchas veces han ido precedidos del enfado. Es decir, nos ayuda a ver que no queremos más de esa situación. Una vez que hemos hecho este giro, sí es buena idea perdonar siempre. O incluso para terminar relaciones que no van bien o trabajos que no nos están haciendo sentirnos todo lo bien que nos gustaría. El enfado es una emoción que moviliza el cambio. También hay algunos autores como Biswas Diener y Todd Kasdan que también mostraban cómo incluso en el deporte el enfado hace que un futbolista sea más efectivo. Ahí hablaríamos de sublimación, ¿no? Ese término del psicoanálisis, pero que podemos utilizarlo aquí, que consiste en coger una cosa negativa y darle un tinte socialmente aceptado. En el caso del deporte, utilizar el enfado para bien. O en el caso de una persona que tiene miedo a algo, de mayor convertirse en director de cine o en escritor y sublimar eso y hacer algo bonito con eso. Yo diría que es recomendable, Adela, pero si hacemos una distinción, ¿vale? Estaría esa distinción entre el perdón emocional, que es mío, es privado, es interno, nadie lo ve ni lo siente. Y luego estaría el perdón conductual, que es, ¿qué hago yo después con eso? Si quiero restaurar la relación, pues hablar con una persona, exponérselo, decírselo, escribirle una carta, sea como fuere, ¿no? Hay una parte que es emocional interna y otra parte que es conductual externa. El perdón emocional siempre es recomendable. Por naturaleza, ¿no? Porque nos va a liberar de ese rencor. Sin embargo, el perdón conductual, pues dependerá del criterio de la persona. Habrá momentos donde queramos perdonar al otro y habrá momentos donde no. Y hagamos lo que hagamos, estamos en nuestro derecho. Cogiendo lo que hablabas antes de la brasa que tienes en la mano, lo estamos hablando todo el rato, por lo que veo que decís, que es muy importante ya no solo nosotros, sino para liberarme, liberar a la persona que tenemos delante. Entonces, se me ocurre pensar y si se lo comunicamos a la otra persona de alguna manera, ¿eso nos ayudaría a sanar, a cerrar ese ciclo, esa comunicación de saber lo que yo estoy pasando para que tú me entiendas o para que aquí dejamos un punto y final? No siempre es necesario comunicarlo. El perdón puede ser una decisión interna. Dafna, antes hacía referencia a ese factor emocional y a mí sí me gustaría resaltar aquí que el perdón es una decisión. Podemos elegir perdonar. Es decir, no es cuando lo sienta, cuando sienta que te he perdonado, te perdono, sino que es una decisión. No siempre hace falta comunicarlo a la otra persona, sino que puede ser algo interno. Hay distintos agravantes que hacen que perdonar sea más difícil, por ejemplo, el grado de vínculo con esa persona o la reiteración del suceso. Pero es importante ver aquí cómo no nos daña, no sufrimos por el hecho en sí, sino por el recuerdo de lo que ocurrió. Es muy interesante esto y me viene a la cabeza de las citaciones muy complejas, muy complejas, donde a lo mejor ha habido una agresión física o incluso una agresión sexual y qué papel juega aquí el perdón. Es muy controvertido. Aquí hay opiniones de todo tipo. Si seguimos un poco la línea que estamos comentando, el perdón emocional a una persona que sería la víctima de esa agresión le ayudaría a poder normalizar su cotidianidad. Le ayudaría a poder dejar, desengancharse de esa historia en cierta forma, aunque sabemos que el desenganche absoluto es imposible porque tenemos una memoria. Lo de perdono, pero no olvido y de respuesta al título del podcast es imposible el olvidar un agravio. Somos seres inteligentes con un hipocampo que, a pesar de lo chiquitito que es, comparado con otras memorias externas, tiene una capacidad de toda una vida. Y eso hace que ahí vayamos insertando imágenes, frases, un montón de eventos que han ido sucediendo y que son significativos para nosotros. Por supuesto, esos daños, ya sean físicos o emocionales o ambas cosas, se quedan ahí. Lo que yo puedo cambiar es la etiqueta emocional que yo asocio a ese recuerdo. Eso sí que puedo hacerlo, pero no olvidarlo. Eso sería una creencia bastante mágica. Y es lo que a veces también impide el proceso de perdón porque, claro, la persona no olvida y, de hecho, a veces que pasa el tiempo y dice, yo me acuerdo de un paciente de 75 años que lleva 20 años sin hablarse con su hermano. Dice, es que yo no lo logro olvidar. Lógico. Es que si esa es la variable que te está impidiendo tomar esa decisión, no lo vas a perdonar jamás porque tienes una memoria maravillosa. Es que este hombre tiene una memoria estupenda. Entonces, claro, no puede ser el criterio que utilicemos para despojarnos de esa sensación que es interna. Otra cosa es la parte externa. Ahí, por supuesto, imaginaros una agresión física o verbal, la parte conductual o externa, pues es lo que decimos, la persona tiene la absoluta libertad de decidir si sí o si no en función de la situación. Pero incluso en esas situaciones tan complejas, el perdón emocional tiene muchos beneficios para poder avanzar a nivel psicológico. Y muy interesante también el considerar el perdón hacia uno mismo porque en situaciones graves de abusos, de maltratos, hay veces que se invierten las tornas y que la persona que ha sido víctima se siente culpable y siente que se tiene que perdonar y hay veces y hay veces que a la base hay creencias como que podía haber hecho algo para evitarlo, como no me di cuenta antes. Así que en terapia yo veo con mucha frecuencia también la importancia de trabajar el perdón hacia uno mismo y en ese sentido es clave recordar que con los recursos que teníamos y con la información que teníamos lo hicimos lo mejor que sabíamos. Si lo hubiéramos sabido hacer mejor lo habríamos hecho mejor. Y también recordar que ya no somos la misma persona a la que le ocurrió eso. Ahí podemos hacer un trabajo muy bonito con el niño, con la niña interior y ver que ya no somos la misma persona a la que le ocurrió eso que ahora tenemos muchos más recursos, muchas más herramientas. Y en el perdón interno también Adela yo recuerdo el caso de un alumno del curso experto en psicología positiva, psicólogo que se dio cuenta en una clase donde estábamos trabajando esta fortaleza que se sentía muy responsable del bienestar de su familia. También lo llevamos en nuestra profesión sabemos que no deberíamos pero al final a veces caemos. Y como él se culpabilizaba constantemente de una depresión que tenía su mujer y de un posible trastorno por déficit de atención de uno de sus dos hijos. Y ahí el trabajo del perdón tuvo que ver también mucho ese perdón interno con el depositar la responsabilidad de lo que ocurre en cada persona. Incluso aún siendo menores hay un tanto por ciento de responsabilidad que depende de cada uno. No la totalidad está claro porque estamos en un modelo biopsicosocial pero sí hay una responsabilidad que le pertenece a la persona incluso encontrándose mal porque a veces que cuando vemos que los demás no se encuentran bien acogemos esa mochila de que tengo que ser yo el que me hago cargo y claro como no consigo que la otra persona mejore y con los hijos ni os cuento siento una culpa brutal y no me perdono por lo que decíamos el no haberme dado cuenta antes haberle llevado a un profesional antes bueno pues es que eso también le pertenece al otro el pedir esa ayuda al iniciar el cambio siempre con tu apoyo pero tú no eres el elemento decisivo eso lo tiene el otro no depositar bien la responsabilidad. Eso es algo que trabajamos constantemente en consulta el devolver a la persona la responsabilidad sobre sus pensamientos y sobre sus emociones en definitiva sobre su bienestar entender que cada persona es muy responsable de sus pensamientos y de sus emociones y perdonarnos si no hemos sido capaces de levantar a una persona de la depresión porque sabemos hay trastornos en los cuales es especialmente difícil uno de ellos es la depresión que las personas cambian en el momento orden y dirección que ellos deciden hacerlo Sabéis que yo siempre estoy curioseando hablando con la gente de los podcasts que vamos a hacer y me encanta porque ahí también están muchas veces las preguntas de la gente que nos está escuchando y comentaba el otro día hablando de que íbamos a comentar el tema del perdón y hubo una frase que a mí me encantó y fue si perdonas estamos siempre en las mismas entonces de hecho hubo varias personas en esa comunidad como que dijeron pues sí a mí me pasa lo mismo o dieron la razón si nosotros estamos siempre perdonando facilitamos a que siempre nos esté pasando lo mismo todo el rato aquí vamos otra vez a los grados el percibir las fortalezas en un continuo donde pueden estar poco presentes de equilibrarse muy presentes está claro que si yo de forma indiscriminada perdono cualquier daño va a ser perjudicial para mí y para la relación porque no no va a ir a un buen término clarísimo por eso los términos de siempre nunca los todos los nadas nos suelen llevar a esos extremos si fuese así tal cual lo has dicho Eva claro que no el perdonar siempre no es bueno psicológicamente para una persona ala sí que es cierto que el poder activar el perdón a mí me va a liberar de ciertas emociones y voy a ir más limpio a esa situación y también es cierto que según algunos autores como por ejemplo el reconocidísimo Martin Seligman el perdonar al otro genera un efecto también en esa persona y afianza el vínculo porque te sientes también más aceptado más comprendido hay como un nivel de conciencia superior en esa relación si nos vamos al extremo no pero sí que ser conscientes también de que el perdón conductual o el perdón externo es beneficioso así es es decir perdonar siempre no porque no sería un síntoma de autocuidado hay una frase que nos podemos repetir para ver si lo estamos haciendo bien que es el perdonar esto es tratarme bien hablaríamos ahí de la diferencia a la que hacía referencia de un perdón emocional versus un perdón conductual y aquí las personas hay veces que pues que hay que ponerle límites a las personas porque somos como el agua como si tirara esa jarra de agua en esta mesa que se expanden todo lo que les dejamos así que hay veces que a las personas les tenemos que poner límites lo que llamamos líneas rojas que son conductas que no estás dispuesto a tolerar porque si no dañarían tu integridad tu integridad emocional tu integridad física y luego hay otros límites más flexibles que es ahí donde podemos trabajar el perdón conductual porque sí indican crecimiento puede ser que tuvieras deberías demasiado rígidos por tanto perdonar siempre no porque no sería un síntoma de autocuidado ahora mi pregunta no va para vosotras va para ti que nos estás escuchando que estás pensando de todo esto te cuesta perdonar eres de los que siempre perdona y luego siente que no sabe ni por qué lo ha hecho pues en las redes sociales que siempre lo decimos que ahí estamos nos puedes comentar y por supuesto esperamos vuestros me gustas si se os está gustando los temas que estamos tratando en Facebook en Youtube en Instagram por IEPP Instituto Europeo de Psicología Positiva nos puedes encontrar y llegamos a mi parte favorita ya lo sabéis que siempre os saco ahí un buen ejercicio práctico para esta semana ¿cómo puedo empezar a mover esta fortaleza? ¿cómo puedo empezar a perdonar? Bueno yo os animaría a que seáis conscientes de la cadena de distorsiones que hemos cometido cuando hemos sentido un agravio es decir cuando sentimos que tenemos que perdonar algo lo primero que hacemos es sobregeneralizar la palabra esa que decías antes Eva de todo o nada pues lo primero lo primero que hacemos es decir es que esta persona siempre actúa hay muchas veces que exageramos después lo que hacemos es infravalorar la siguiente distorsión infravalorar los aspectos positivos que tiene esa persona como ha hecho una conducta pues pensamos que no tiene aspectos positivos a continuación y ya la última distorsión que hacemos y la más dolorosa cuando estamos ahí ya es difícil para esa cadena de distorsiones es la falacia de justicia que es cuando decimos frases como yo no lo haría que realmente estás diciendo no me parece bien no me lo merezco no es justo así que cuando somos conscientes de la cadena de distorsiones vemos como vamos caricaturizando a la persona y convirtiéndola en algo que no es y otro ejercicio práctico que podemos poner en práctica para practicar el perdón es hacer como si fuéramos Sherlock Holmes como si fuéramos unos investigadores coger una posición de observador de observadora y como si fuéramos un detective intentar entender qué es lo que ha pasado en esa situación imaginad que llegáis a un sitio que es la escena del crimen de tu ofensa ¿puedes entender por qué esa persona se comportó como lo hizo? estarás de acuerdo conmigo Adela que hay veces porque yo este ejercicio le echo mucho en formación y lo que a veces viene a nuestra mente es yo ya sé que le llevo a esa persona a hacerme daño porque esa persona incluso en muchas ocasiones ya nos ha dado su explicación ya ha habido una conversación donde hemos debatido sobre lo que ha ocurrido nos ha dado sus argumentos y no nos han valido y es muy frecuente cuando nos quedamos con esa parte más racional y analítica de lo que ha ocurrido las razones yo os voy a animar a hacer una pequeña visualización y a vosotras y a ti que nos estás escuchando ¿vale? para hacerla lo primero es pensar y traer a nuestra mente a una persona que nos haya hecho daño y que probablemente todavía hoy siento cierto rencor o no me encuentro del todo bien cuando pienso en eso que ocurrió o cuando pienso en esa persona ¿la tenemos? sí vale ahora este ejercicio de visualización lo podemos hacer con ojos cerrados o con ojos abiertos lo que mejor nos resulte si es con ojos abiertos lo ideal es focalizar los ojos dirigirlos hacia un lugar neutro donde no haya un objeto una pared una silla cosas de este estilo y vamos a visualizar a esa persona delante nuestro ¿vamos a ello? visualizamos su figura visualizamos su expresión facial su mirada su nariz su pelo cómo lo lleva peinado cómo se mueve su respiración el tono de su voz cómo suele hablarnos vamos conectando con la presencia de esta persona y ahora vamos a hacer un ejercicio que consiste en ponernos a su lado y al igual que en la película de Ghost Goopy Goldberg ¿no? se metía en Patrick Schweiss pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo nos vamos a situar a su lado y vamos a fusionarnos con esa persona nos vamos a meter en sus tripas en su cuerpo en su cabeza nos vamos a convertir en él o ella tomaros el tiempo que necesitéis para hacerlo para de verdad sentir esa respiración de esa persona ese cuerpo esa postura y una vez que estemos dentro abrimos los ojos y vemos el mundo como lo ve esa persona y pensamos como esa persona piensa y sobre todo sentimos como esa persona siente ¿qué emociones tenía esa persona en su interior? ¿qué estás sintiendo tú ahora que esa persona sintió que le llevó a hacer lo que hizo? podemos ver ciertas etiquetas a lo mejor era rabia culpa inseguridad sentirse inferior no sé conociendo a esa persona como la conocemos ¿qué fue lo que sintió antes y después de hacerte daño? y ahora que le hemos puesto esas etiquetas podemos salirnos de esa persona volver a ponernos en frente suya y desde ahí ver si han surgido cosas diferentes si nos hemos dado cuenta de alguna información adicional que nos ayuda a comprender un poco más a esa persona que nos permite no sólo quedarnos con las razones sino ver de verdad la motivación que a veces ni siquiera la otra persona la conoce con esto lo que hemos hecho ha sido representar en un ejercicio y una visualización uno de los pasos de un modelo de perdón que también tiene su validación empírica que es el modelo REAFE de Washington y la etiqueta del ejercicio sería la empatía con el agresor hay que tener cierto cuidado con este ejercicio en el sentido de que si es una agresión muy fuerte que tiene un contenido emocional muy intenso asociado es recomendable hacerlo con el acompañamiento de un profesional siempre si es algo que ha sido pues hace mucho tiempo que ya ha disminuido la intensidad o que no nos afecta tanto es perfectamente plausible hacerlo en soledad así que nada otro reto más a ver si el que nos está escuchando ha sentido eso mismo y puede comprender un poquito más al otro a mí me encantará también escuchar observaciones y comentarios como siempre os animamos a que nos digáis que habéis sentido si habéis hecho el ejercicio yo estaba intentando aquí hacerlo pero creo que hay que tomarse un buen rato hay que pensar y me he acordado de lo que has dicho es cierto que hay veces que es difícil olvidar porque parece que tú ya has perdonado pero siempre el recuerdo queda aunque te sientas mucho más aliviado siempre os pido una conclusión algo así muy breve que destacaríais pues que el perdón cura me quedaría con esa frase yo estoy de acuerdo contigo Dafne que es una experiencia el perdón es una experiencia que trasciende que nos cambia y que acumular rencor es mantenernos atados emocionalmente a una situación o una persona así que es un acto de amor propio el perdonar para liberarnos maravilloso me encanta cuando sois así de concisas me quedo ya con las frases es estupendo estupendísimo hemos hablado de la gratitud hemos hablado del perdón yo no sé que nos espera la semana que viene pero algo he visto que es relacionado con las emociones hablábamos del mundo de las emociones que da tela tela yo no sé cómo lo vamos a hacer así que os invito a que nos acompañéis la semana que viene para que no os perdáis ninguno de nuestros podcasts en los que hablamos sobre la psicología positiva intentamos acercarlo de la mejor manera posible esperamos que hayáis disfrutado gracias Dafne un placer y gracias Adela ha sido un gusto no sé desde dónde nos estás escuchando o desde dónde nos estás viendo pero esperamos tú me gusta porque nosotros lo intentamos hacer todas las semanas lo mejor posible para acercarte a estos contenidos así que ahí tienes nuestras redes sociales para dejarnos todas tus valoraciones nos vemos la semana que viene y un abrazo muy grande si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás compártelo y para no perderte ningún contenido suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales